Luli Bosa reaparece y da detalles sobre su dura recuperación del COVID-19. Tras varios días de conocerse que la actriz colombiana Luli Bosa se contagió de COVID-19 junto a su hijo Ángelo, se conoció un nuevo video en el que la mujer dio a conocer su estado de salud actual. Se trata de un corto clip que publicó Bosa en su cuenta de Instagram en el que habla sobre su recuperación además de anunciar que ya regresó a casa tras unos días de hospitalización por esta enfermedad. Hola a todos, volví a casa, estoy dando un paso a la vez, pero no ha sido fácil, las noches son muy difíciles, dice una parte del mensaje que acompaña al video. En las imágenes se observa a la actriz recibiendo ayuda respiratoria a través de oxígeno, se muestra bastante afectada por el COVID-19 y con dificultad para hablar. Estoy pasando por aquí para agradecer por todos los mensajes que me ha mandado, muchas gracias por sus oraciones y preocupación, arranca diciendo la mujer. En el mismo video, Luli Bosa cuenta que se encuentra en un proceso de recuperación luego de que en los últimos días tuviera que ser hospitalizada tras agravarse su estado de salud a causa de esta enfermedad que además contagió a su hijo Ángelo. Sin embargo, la actriz da un mensaje de tranquilidad frente a Ángelo, pues cuenta que él se encuentra muy bien. Dice que el COVID-19 la afectó a ella con mayor fuerza, fue a mí a la que me dio muy duro. En medio de su dificultad para respirar, la mujer expresa que me cuesta trabajo hablar, pero ahí vamos. Finalmente, la actriz Luli Bosa se despide haciendo un llamado al autocuidado frente a esta enfermedad. Cuídense porque esta vaina no respeta absolutamente nada.